Vamos a hablar sobre el allanamiento de la casa de un mendocino que aparentemente lo que hizo fue amenazar al expresidente de la nación Mauricio Macri, Pablo. Exactamente, un allanamiento que sucedió sobre finales de la semana pasada a una persona mendocina acusada de haber amenazado al expresidente Mauricio Macri y también presuntas amenazas al fiscal de la causa de vialidad, Diego Luciani. Pero en principio la denuncia viene de los custodios del expresidente Macri que detectaron esta publicación y erradicaron la denuncia de la cual se desprende este allanamiento. Y el allanamiento recae en una figura que a su vez no solamente había publicado esto sino que además tiene una presunta pertenencia partidaria. Todos apuntaron a un ex candidato a diputado provincial de nombre Luis Antonio Fernández, de 50 años, que presuntamente fue candidato a diputado provincial del Partido Verde. Todo esto fue como dado por hecho en las primeras horas de estos allanamientos y estas medidas judiciales hasta que el propio partido lo desconoció. Dijo que podría ser una persona homónima y que han pedido información a la justicia nacional para establecer si se trata de esta persona cuyos rasgos fisonómicos no se corresponderían con la pedida judicialmente. Ah, bien. Ellos dicen que los rasgos fisonómicos no coinciden. O sea, no es la persona según la cara que le ven. ¿A quién? A Luis Fernández que subía este tuit, compartámoslo ya que estamos contando puntualmente de qué se trata el caso. Él escribió hace más de un mes cuánto me pagan por ir a matar a Macri y a la mierda que lo rodea. Eso subió a su cuenta de Twitter que ahora está completamente desactivada. Desconocemos si es como parte del procedimiento de la justicia o algo que decidió él. Pero esta persona viviría en Mendoza, en la calle Ignacio de Loyola, que es a donde se hizo el allanamiento. Estaba con su hija, como bien contábamos más temprano. Lo que ahora no está tan claro es si fue o no el candidato del Partido Verde o es alguien con el mismo nombre. Ahí está la boleta. Con el mismo nombre, Luis Fernández. Luis A, incluso. Claro, Luis A. Corresponderían las iniciales también. Pero imagino que las mismas personas del Partido Verde tendrían que reconocerlo, saber si eso condicionó con la persona que se ha invitado. Si fue tu candidato. Es lo que todos presuníamos inmediatamente. A eso es a lo que me refiero. Tienen que conocerlos. Bueno, nosotros le consultamos a Manuel Fugasoto, quien entró a la legislatura y dice, yo no lo conozco. O sea, hay mucha gente que integra las listas. Pero por eso nos mandaron a hablar con Mario Vadillo y con Romano. Marcelo Romano, que son las cabezas visibles de este partido en las últimas elecciones, quienes encabezaron la conformación de las listas. Claro, o sea, ya es llamativo si no conocen a una de las personas que integró las boletas. Y después habrá que determinar si es o no es, Pablo. Exactamente. Bueno, hubo respuesta del Partido Verde en principio, que es una respuesta política. Independientemente de esto, hay una medida judicial detrás de una causa por presuntas amenazas, que esto va por otros corrillos. Lo que nos importa, políticamente en Mendoza, sí tuvo este nivel de compromiso institucional. Un candidato en una de las listas que compitió el año pasado. Pero esto respondía al Partido Verde. El Partido Verde de la provincia de Mendoza, lo que decimos que repudiamos cualquier acto de violencia política, repudiamos en el caso de Cristina Kirchner, volvemos a repudiar en el caso de Mauricio Macri. La verdad que lo que ha salido de la prensa nacional es un absurdo que en la provincia de Mendoza el Partido Verde, que ha salido tercera fuerza política, esté pergeneando un asesinato de un expresidente. Una idea alocada que muestra más la realidad de este país, donde para hacer grieta se busca cualquier excusa. Es decir, se ha querido buscar a esta persona que por medio de un tuit generó una amenaza, pero ha querido vincularlo con un partido político. Lo cierto es que en nuestros registros, esta persona, por lo menos la que figura en la prensa, no figura ni el domicilio, ni la foto, es decir, ni el DNI, pareciera que es un homónimo. Obviamente, Luis Fernández, son muchísimos los Luis Fernández. Y también la realidad es que en las actuaciones penales que se han hecho cuando se ha ido a la justicia penal, no le han encontrado ni siquiera un balín, porque si no, esa persona ya estaría presa. La persona que figura en nuestra lista está siendo contactada para también que salga a decir esto, ¿no? Claro, para ver si son dos personas distintas. Sí, exactamente. ¿Se podría decir que es así, uno que vive en San Rafael y otro que viviría en Huemayén? Bueno, eso es lo que estamos queriendo determinar. Obviamente, todavía no nosotros, no hemos dado con este de nuestro partido, porque es una persona que integró una lista, pero no como alguien principal, sino era en un tercer puesto.